Hola chicos, ¿qué tal estáis? Yo aquí, volviendo a la vida real después de estar 18 días entre Tailandia y Japón. Los que me seguís en redes sociales y sobre todo por los stories de Instagram que he contado todo el viaje, sabréis a lo que me refiero. Y los que no, bueno, he pensado hacer un bestiario temático con el país que he visitado más tiempo, que es Tailandia. He visto un montón de imágenes y esculturas de la mitología de allí y me ha gustado un montón, así que adelante con ello. Para este bestiario especial vamos a coger a Garuda, que es el emblema nacional de Tailandia. Es un dios menor o semidios del hinduismo y del budismo y suele tener el aspecto de un águila roja antropomórfica, o sea, con partes de ser humano. Tiene un torso de humano y lleva una corona en la cabeza. Esta vez, a diferencia de los últimos bestiarios que he ido haciendo, voy a hacer un dibujo de línea en vez de hacerlo con mancha. Esto significa que primero voy a dibujar una línea, luego la voy a pasar a limpio y ya después de eso voy a colorear. En los anteriores lo que hacía era más bien un boceto y luego aplicaba ahí una mancha a la que daba forma y pues con el tiempo se iba apareciendo el dibujo. Son dos técnicas diferentes, pero igual de interesantes para mí. En cuanto a cosas técnicas, pues como siempre, empiezo el dibujo en Paint Tool Sai y luego lo termino en Photoshop, que es donde ajusto los colores y pongo alguna texturilla y cosas así. No puedo contar en palabras lo mucho que me ha gustado este viaje a Tailandia. Ha sido genial, sobre todo la parte del norte, que tiene mucho más templo y mochileo y experiencias un poco más de a pie. Porque el sur es más bien playa y turisteo normal. Llegando incluso al punto de, pues yo que sé, cómo han venido orme en España. No sé si me entendréis. Y nada, espero hacer algún vestidario más de Tailandia y con suerte alguno más también de Japón. Veis que he tenido el placer de visitar también un par de veces y me ha encantado. Pero realmente lo que más me ha gustado esta vez ha sido Tailandia, me ha encantado. También estoy pensando en hacer un vídeo con una compilación de toda la comida que me he comido en Tailandia, que estaba buenísima. Y todas las frutas que me he encontrado, o sea, no sabéis la gozada que es para alguien que le gusta la fruta, como a mí, encontrarme en un país como ese. Pero en fin, ya iremos viendo. También me gustaría saber vuestra opinión al respecto, así que si se os ocurre alguna bestia mitológica que os interese que dibuje, ya sabéis, decídmelo. Pero antes de eso también mirad los otros bestiarios porque he hecho ya un montón que me habéis vuelto a pedir. En realidad la leyenda de Garuda se parece bastante a la del Fénix. Y bueno, es como el jefe de las aves y odia a las serpientes, así que de vez en cuando lo podéis ver luchando contra alguna que otra serpiente. Ha coincidido que el Garuda en Tailandia siempre aparece de frente y es simétrico, como los últimos bestiarios que he hecho, así que he aprovechado y he hecho lo mismo. Y he tomado los elementos característicos de este personaje, que son el recubrimiento de oro, las plumas rojas y tal, pero le da un toquecillo y lo he hecho más fabuloso. Y por qué no decirlo un poquito más gay, porque el plumaje tiene ahí todos los colores. O LGBT, ya que estamos. Y este ha sido el resultado final. Pues espero que os haya gustado este vídeo y si es así ya sabéis, dadle a like, compartidlo con vuestros amigos y suscribíos a este canal para vídeos chachis como este. Nos vemos el domingo que viene. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!